Que no lo estaba grabando. Vale, yo no veo donde sale el texto, ¿vosotros lo veis? Ahora a lo mejor. Vale, sale inmediatamente. Vale. Vale. Lo único que por lo que veo no podemos utilizar la partida que yo ya tenía, ¿no? Ahora haremos la prueba. Porque la partida que estuve farmeando elección de poder. Ah, que elegís vosotros. Hostias, qué putada, chavales. O sea que esto, lo ideal sería hacernos un run donde estéis vosotros decidiendo todas las cosas, ¿no? Intentar hacerlo con eso. Vale, aquí no hay nada. Tenemos que ir el paseo de los condenados. Y me habéis subido brutalidad, perfecto. Vale, aún no tengo eso. Nada que nos sirva. Si todas estas mejoras, si te curro tranquilo. ¿Me puedes curar cuando quieras? ¿O cómo funciona esto? Vale. 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 Me siento muy raro, ¿eh? No pudiendo decidir. Hostias, qué lindo. Güey. Pero qué. Vale. Vale. Vale, eso sí que lo elijo yo. Hostias, chaval. Abre el cofre. ¿Qué, hay que elegir uno? ¿O tengo que romperlo? ¿Lomperlo? No entiendo que no, ¿no? No me queda muy claro cómo funciona esto. No me queda muy claro cómo funciona esto. El chat logró abrir el cofre. ¿El chat o yo? ¿Tenía que romperlo? El heal parece que no ha venido tampoco, ¿no? Pues estoy a 69 Pilla la poción para poder curarte Vale Hay que pasarse este nivel Vale, lo bueno es que O sea, dentro de lo que cabe decido yo el nivel, ¿no? Este es el que habéis votado Vale Ahora que me van a dar la poti Entiendo que es ahora cuando me podrás Ah, pero me gastas la poción para curarte Qué tonto soy, tiene que haber pillado esto Qué llevo... Qué mal suelo al correr Hostia, vale Ah, tenéis que elegir Tenéis que elegir una de las opciones Creo que aquí la cámara tampoco sirve, ¿no? ¿Dónde pongo la cámara? ¿Tapo el mapa? ¿O cómo lo puedo poner para que veáis todo? ¿Va bien así, seguro? Vamos a probar Entonces la cura Me va a gastar la poción Hostias, hostias Wow No, pero ¿cuánta gente hay aquí? Lo de quemar todo el rato no es como muy sexy No debería haber cogido eso Está complicado, ¿eh? No, no, pero ven Ven a quemarte, Brodsky Ha vuelto, ¿no? Qué putada, lo hemos perdido Dios, hay muchísimos mensajes de chat Dios, pero ya no solo es que los Arqueros sean precisos Es que hay 4.000 Vale, vamos a ver Dios, hay muchísimas, gente Y si te cura la prueba Así vemos cómo funciona Vale, me gastas la poción Pero yo me sigo moviendo Vale Así que es verdad que el escudo va bastante bien ¿El osario? Hostia, qué cabrón Vale Aumentar tu supervivencia Vale Si ya me está costando pasarme el juego O llegar a la fase Yo creo que final Decidiendo yo la build que quiero y todo Con esto va a ser un desfase Lo bueno también es que ahora tenemos todos los DLCs O sea, era muy difícil Creo que es más el tema de que no lo suelo hacer Entonces me pilla No es prevenido Si no, por serio No tengo experiencia Vamos a ver Vale, este es el élite que nos da esto, ¿no? Madre de Dios El daño que tenemos con estas dagas Como me gustan estas dagas, ¿eh? Ni siquiera puede decir ¿No? Ups Y ahora sí No es bad, DG, ¿eh? Quinta la de teletransporte Vale Madre mía, lo de los shorts, ¿eh? Tío, vamos Sí lo he visto No, pero no tenemos pociones, ¿no? Sin pociones no va a funcionar Porque aquí de momento tenemos solo una Aquí había algo que pillar, ¿no? Esto ya lo estuvimos leyendo la otra vez ¿En dinero, quizá? Eso Wait Vale Ya nos podemos ir Ahora aquí abajo, derecha Desde el momento en esta parte del juego Solo podemos ir a un sitio, ¿no? Porque aquí no podemos saltar con... Nos falta lo de la pared Encima está localizado lo de... Lo de los comandos Qué guapo, tú Vale ¿Qué diantres puedo hacer? Pues eso seguro que no Oye, la gente del... Te participa, que no puedo hacer reír de todo Creo que estás tú solo de momento, ¿eh? Porque Amanda está currando a la pobre Así que hasta que no venga nadie Estás tú de encargado ¿No hay un timing o algo? En plan, si no eliges nada Ahora cuando acabamos esta ramp Probamos a poner la otra... La otra partida No, pues... Problemita Igual tenemos que poner una partida normal Hasta que venga la gente Esto ya no pasa nada Perfecto Cuento contigo Claro, pero... ¿Os sale cuánto... ¿Cuánto me mejora la vida? Cada... Las mejoras que elegís Porque esto puede ser un putadón, ¿eh? Sí Vale 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 Vale, espera Vamos a probar a hacer... A cargar la otra partida Vale 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 A ver Vale Vale Parece que sí O sea que por lo menos No espera Ah sí Porque solo la he mejorado una vez Creo, ¿no? Vale Vale Esta es la... Esta es mi partida normal Por decirlo así O la que estaba subiendo Vaya Vamos allá Vamos a intentar pillar el doble bono de primera Y es casi lo que más nos interesa Así que dos minutos y treinta Estamos dando para lo aleatorio primero Ahora miraré Me quedan veinte Viendo quizá ¿Cómo se abre esto? ¿Sabes que la putada? Es que para abrir este cofre Como no tengo yo que romper Igual es una de las cinco palabras Ya hay que probar Vale, ¿puedes probar otra? Vino es, parece Solo puedo darle uno Ah Ah, vale Que esto es para que ayude la gente Vale Pues esto... Ah, vale Por lo menos está pautado O sea que... Vale Nos interesa pillar fuego En esta gran Vale, nos queda un catorce Alcantarilla Vale A ver si hay que llegar Pero esto es sexy de cojones Vale Solo vamos a tener un bono Pero bueno Sigue matando enemigos O muere El nivel segundo De la oscuridad Pájaros por todas partes Joder Que putada tú De modificadores ¿No? Por fin Te lo moflen así Vale Me sirve Me sirve un montón Buah, es que son 50 Voy a acabar con el reciclaje primero Es muy cabrón Os quito el tate No me la liéis Bueno, sí Qué cojones Que así Así mejoramos Es que estoy teniendo Mucha suerte con eso Quiere lo del daño Pero vamos a pillar El combo primero Eh, no hemos pillado Ningún Nada de mejora No hemos elegido nada ¿No? O sí Ancha de sangre ¿Iga matando enemigos? ¿O mueres? ¿A qué te refieres? ¿Cómo funciona esto? Vale Esto ya lo hicimos Es que voy perdiendo vida Tú O sea Voy perdiendo vida Pero me voy curando Cuando mato Buah, no me he muerto De milagro ahí Eso Los hits penalizan muchísimo Bueno, a ver Esto como entrenamiento Está de lujo O sea No creo que nos pasemos Nunca al juego Pero Bueno, también está muy guay Eh, no veo enemigos Eh, me muero Me muero No Claro, pero tampoco me cura completo Lo que va aquí arriba Vale Vale Esto sí que lo elijo yo 70 de PV No veo que esté subiendo ¿Me habéis cogido algo? Joder Joder, qué chula Qué bien integrado ¿Cómo se editó mensaje en tuyo? Yo no tengo ni idea Pero yo veo O sea Lo único que tengo de momento Es una Eh Un nivel 2 de supervivencia Que he elegido yo Los que habéis elegido vosotros No salen ¿O qué? No, hombre No Ignacio Falta La verdad es que fue un 50-50 ¿Y qué pasa entonces? He oído historias sobre ese ser sospechoso Pero capaz que ronda por la isla Supongo que eres tú De igual que o quien seas Tú tampoco puedes salir de aquí, ¿verdad? Creo que sé qué hacer para escapar Pero necesito tu ayuda Iba yo recorriendo la isla En busca de un barco capaz de atravesar el mar Cuando me topé con un viejo faro Apagado en el cabo más septentrional de la isla No es gran cosa Pero es lo mejor que tenemos de momento Te esperaré cerca del castillo Para que te acerques todo lo posible Por desgracia Las abominaciones que me rodean por los alrededores No me dejarán aproximarme mucho Ah, y otra cosa Mithel Uno de los antiguos vigilantes Vivía en el pueblo de Pilotes Deberías pasarte por su casa Es que han sacado Han sacado el parche de contenido nuevo Con lo de We're All Here O All Together Algo así Vale, el tema es Pues no tengo ni idea de cómo ha sido Porque yo he elegido uno De la mejora Pero la que ha sido 50-50 vuestra No existe Entonces He perdido una mejora Porque a mí no me da la opción de elegir No, hombre No, no, no No pilles Neno Puede estar Vale Vamos a hacer una cosa Vaya, vaya nuke Vaya literalmente nuke Pero aquí hay que desjuagar A lo que decidáis Yo normalmente voy brutalidad Pero Esto O sea, la vir que he cogido El bono que he cogido Es para ir a A fuego Y no me está cayendo nada de fuego Así que de momento voy pillando Lo que me mola Aquí decidís vosotros Este túnel Lo excavaron de forma muy rudimentaria No parece demasiado sólido Una bolsa vieja Que alguien se dejó aquí hace mucho Muy quesito El agujero de esta pared El agujero de esta pared es pequeñísimo Salvo para un niño Quizá Pero aquí no hay nada ¿No? Que podamos pillar Vale, aquí no puedo subir Como estoy perdiendo vida Tío Por investigar Pero es muy cruel esto No puedo ir más rápido Ni siquiera sé dónde tengo que ir A ver, el daño es peor No Me lo que hago Me voy a ir Martes Que vaya muy bien Azulín Gracias por pasarte Vale, ya tenemos enemigos Por suerte Mmm, el feifer Vale Vale 1007 de crítico Ya en las alcantarillas Quizá al congelar Deberíamos utilizarlo Más de lo que lo utilizamos Es un 5 Tiene lo mismo 100% de daño Ese de perder vida No, lo he elegido Lo he elegido azulín En el nivel de antes Podéis elegir Una de tres Putadas Y una de ellas Era que Voy perdiendo vida Y cuando mato La recupero Vale Tiene más DPS Tiene la nube tóxica Igualmente Lo único que lo de aceite Inflamable Es una mierda Pero No, no me gasto el dinero Y ya está Encima he elegido Este nivel Si es que Todo horrible Vale Que la luna está aquí Que la luna está aquí Buah Es que Me mata Me mata O sea El último hit No me lo esperaba Es muy difícil Lo de la integración De Twitch Vale Puedes poner mensaje De mofa En pantalla Si ponéis Gitgut Ouch ETC Sale en pantalla Tenemos 500 euros Volvamos aquí Vivo sin Vivo sin tener el de Bebe sangre Voy a probar A toda meta Es que esto es un putadón Si tuviera lo de bebe sangre Tengo la build Tengo la build perfecta Ya Estoy probando Dale Si estamos todos aprendiendo Hoy Vamos a intentar Por el doble bufo De primera Objetivo 1 Vale Buah Problemas Este Este cofe Es una putada Me va a matar Creo que sí Con el comando Heal Lo que hace Es gastarme una poción Y curarme Pero no O sea No tengo La animación Simplemente Me mete la curación Vale No queremos gastar dinero Lo que tenéis que hacer De primeras Es elegir niveles O pero tú puedes jugar De la menor Sí Vale Tenéis que elegir esto Si quieres decir algo Para que salga Encima del pollo Para que lo pueda leer Directamente en el juego Tienes que poner Arroba Pironi de Arden Y luego tu mensaje Vale Porque como hay Tanto mensaje de chat Muchas veces No me da tiempo O sea No puedo leer Si pones Arroba Pironi de Arden Y el mensaje Me sale aquí en pantalla A mí el kunai De bleeding Me encanta Bueno Me quedan 40 segundos Realmente Para conseguir Al menos uno De los buffos Me quedan 20 segundos Yo creo que no he llegado Joder Y ya me sale esto Cuando no tenemos Lo de fuego Si quieres probar Lo de las pociones Buen momento Bueno no habéis elegido Esto habéis elegido Alcantarillas ¿Dónde están las alcantarillas? Ahí abajo A la izquierda Vale Tengo que ir al otro TP O sea Realmente sí que puedo Creo que puedo elegir Yo a donde voy Pero ya que votamos Por lo menos Es per caso Lo único que ya hemos perdido El buff Vale Otro cofre de Twitch Ah que es invisible Gracias por el healing Claro Estos cofre de los malos Que si la ayuda Duran muchísimo Hola estrella ¿Qué tal guapo? ¿Cómo estás? 100% de daño extra No No piensas ni de coña ¿Cuál es el objeto Que cuesta O sea que te das 75.000 de oro Tío Que lo tuve En mi primera partida A tu poco El moverse de la Ahora hay integración Con esta ¿Ves? Esto es lo que decíamos Ahora podéis elegir El La putada Del siguiente nivel Blood hace que pierda vida Y que me cure Con la muerte Shorts hace que haya Una barbaridad De arqueros Y bombs No lo sé Porque no lo hemos probado Pueden votar Dime que no me he quedado Aún A ti Este cuchillo es la leche Este es el que no me gusta Porque no tengo fuego No No sé No sé si está votando ¿No? ¿Solo tengo que escribirse más la palabra? Creo Pero no sé si No me queda muy claro Es que estoy aprendiendo Ahora lo veremos Si se ha elegido ¿No? Vamos para allá Quien quiera ser El pollo Tiene que poner Pick me En el chat Y más Pick me Si se que habéis puesto Lo de las bombas Pero las bombas Ha salido Madre de Dios Si este nivel Ya es insoportable Con esto mejor Hostia Problema Vale Estrella Si quieres decir algo Que salga en el En el propio Encima del pollo Que yo lo vea en pantalla Tienes que poner Arroba Pyroni Rearden Y luego el mensaje ¿Vale? Y aquí tienes que elegir La mejora Que me vas a dar Ja ya ¿Vale? Vale, me mola la idea tener fuego, por lo que estoy viendo. No, ¿me has curado? Vale. No tenemos potings entonces, para lo que queda de nivel. Lo del heal mola porque no tengo la animación de curarme, pero sí que me curo. Bueno, sí que me curáis, vaya. Hago veneno y bleeding a la vez, es que es muy guay esto. ¿Te gasto potis? No, no, gasta potis, me gasta la potis. Si te fijas el LB ya no tengo. No. 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 La mejora no es muy tocha. No, me voy a guardar el dinero. Apoyo táctico. Ves, así sale en pantalla y así te puedo leer. Es que como hay tanto mensaje en el chat, no me entero si es para mí o no es para mí y a veces no puedo leer. Vale, por ahí no puedo ir. También tienes que elegir el nivel, ¿eh, gente? L1, L2 o L3. Y yo prometo haceros caso si puedo. Hola, Mandy. Hola, Turbo Mandy. Vale, ya está entendiendo lo de la roba, lo que sea. Es para que yo lo vea en pantalla. Eh, sé que no hace falta decirlo porque aquí somos todos gente adulta. Cuidado con lo que ponemos en pantalla, please. No tengamos que deshabilitarlo. Me tiene un pita visorio que no puedo estar. Nah, no te preocupes. Ya ves tú. Hoy estamos de testing. Haremos un stream tocho de Twitch con esto. Hacer integración. Bien de integrar. Cubre el suelo alrededor de un aceite que quema cuando se destruye. Bueno. De zona yo no sé nada. Votarse irá bastante a los random. Tampoco sé a cuáles puedo acceder y a cuáles, ¿no? O sea que, feel free. O si hay alguien que sepa más, pues adelante. Ya sabéis. Vale. Cofre. Zombie Elite. ¿Dónde está? Vale. Si ponéis comandos de boost, tag, bam, pow o path, me ayudáis a romper el cofre más rápido. Vamos gente que los necesito. Como la bola de esta gorda del móvil. Yes. Vaya mierda de coco. Buen rollo. No sé para qué son estas cosas aún. No quiero un arco. Vale. Esto ya lo teníamos. Lo que no sé. Acabamos algo de algún sitio. Creo que no estoy usando más las cuchillas, tío. Lo de las bombas es muy putada, eh. El agua de Madrid. ¿Se ha ido el invisible, el herida, o qué? Está, tío. Vale. Vamos a ver qué más tenemos. Por aquí otra mejora más. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Hacia arriba hemos dicho que no, no? ¿O sí? Y no me he dado cuenta. Ups. Yes. Almena. Vale. Pues nivel hecho. Ya tenemos el reciclaje de tocho. Vale. Ahora tenéis que elegir Shots, Dark o Smoke. Vale. Vale. Entonces... Frenesí lo necesitábamos. ¿Una mecánica de oscuridad la has visto? No. Es todo nuevo. Smoke niebla. Advertencia. Los monstruos mortales invisibles pueden estar ocultos con una densa niebla. Viaja bajo tu propio riesgo. Ajá. Vale. Es que todo esto es daño a gente que se queme, pero yo no tengo nada que se queme. Bueno, igual esto, ¿no? Las víctimas arden al morir. Ya está. Ya tenemos build. De momento ya tenemos build. Bajas cuerpo a cuerpo. Perfecto. ¿Oti? ¿Este nivel? Sí, sí, lo vamos. Sigue la luz. El nivel se hunde en la oscuridad. Ah, vale. Es lo que no veo. Vale. Tengo que acordarme que ahora no tengo que esquivar bombas cuando mueren. ¿Quién está quitando vida? El pollo se murió. No, no. Tenéis que elegirlo en cada nivel. Cada vez que empiece un nivel, tenéis que elegir Pikmi y elige a uno entre la gente que os apuntéis. Lo pone arriba. ¿Tú eres el capitán pollo? Pikmi. Y ahí vais eligiendo. Tienes que ir de antorcha a antorcha. Madre de Dios. Pero baja mucha vida. Vale, esto no me sirve de nada. Los ataques de impacto hacia abajo queman el suelo. Ahora ya tenemos esto. Y ya aumenta. Ostias, tú cómo he cobrado. Vale, aún no estamos ahí. Hay un mapa que está así. Creo que no he llegado aún. O si fue el que nos mataron a Ixofacto, que también puede ser. ¿Dónde está? No veo. Madre de Dios. Ya atardece también en el horario cambiado. Ya ves. A ver, es que son todas una putada. No es que haya uno mejor que otro. A ver. Voy a pillarme las dagas. No puedo ir con una espada de nivel 1 por ahí. Vale. A prisa. Y cómo sé dónde está la siguiente... Estorcha. Siempre vamos en otras musterráneas. ¿Para cuándo un castillo? Eh, creo que no. Creo que depende del camino que elijas. El tema es que yo casi siempre elijo el mismo porque es el que me sé. ¿Sabéis cómo funciona lo de los colores y su brutalidad táctica y todo eso, gente? Os lo explico si no, eh. Heo, he, 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 he. no sé pero el ser táctico está guay mira aprovecho esta pantalla hay tres tipos de daño brutalidad táctica y supervivencia y si te fijas abajo en la parte de las armas las armas rojas son de brutalidad las moradas de tácticas y las verdes de supervivencia entonces si yo llevo tres armas de brutalidad y subimos brutalidad aumenta un 15% el daño y meto cada vez más pues lo ideal es que si voy con una un tipo de color concreto subamos ese y luego cada vez cuanto más va subiendo el porcentaje de vida extra que te da es más pequeñito por ejemplo este me da 20% porque ya soy nivel 4 de brutalidad y estos dan 23 y 28 porque soy 3 entonces voy a pillar este brutalidad porque este lo elijo yo y seguimos pero una vez curado vale pues no tenemos más potis gente cuidadito no tenemos más potis gente cuidados y no tenemos más potis gente cuidados no tenemos más potis gente cuidados no tenemos más potis gente cuidados y no tenemos más potis gente cuidados y no tenemos más potis Kadri vale seguimos vale siguiente de torcha Vale, en el momento estamos Haciendo lo mejor Vale, tenéis que elegir Brutalidad o tácticas esta vez Genial, más daña Vale Hemos matado a 30 sin que nos toquen ya Perfecto Vamos hacia abajo ahora Matamos a esto Vamos hacia abajo ahora Matamos a todo esto Esto con bleeding Y podemos seguir bajando Hey wey Hay que llegar a esto cuanto antes Vale Oye muy fino esto Esta sección está yendo guay Pues hemos llegado al boss Gente Gracias por la ayuda Intentamos hacer el boss en no hit De aquí que estaba cogiendo Prende si Esta mutación es muy buena Vale debería pillar la poti Honesta la mente Vamos a pillar la poti Vamos a farmar para la poti Aquí vamos a pillar Es que no me gusta esto 100% de daño por la espalda Vamos a probar Vale, con esto tenemos bleeding y tóxico Con esto tenemos Esto Hacemos que arda Y esto hacemos que haga más daño cuando haya ardido Por lo tanto lo dejamos así Lo que necesitamos entonces Tenemos que pillar esto Y quería pillar apoyo Vamos a pillar combo Frenesí Y apoyo Apoyo nos da un 12% de daño si está cerca de una habilidad colocada Que es el LT y RT que llevamos O sea que es perfecto Frenesí es para curarnos Que además hace sinergia con la mega mutación que hemos pillado Y el combo que siempre tiene que estar Vale gente Pues Vamos a por el boss Aquí no se dice nada ¿no? Con tal boss No Me acabo de dar cuenta que llevo muteado media hora de gente O igual lo he muteado justo ahora El jefe es Estrella Pocha Vale Pues nada A ver que significa esto Me has invocado gente Hostia como se me ha ido el nojita a la mierda Y lo se me ha ido el nojita a la mierda Pero One Me descojono tú Que me podéis hacer que los bosses sean más difíciles Ahí estoy perdiendo vida por lo de la oscuridad Ok ¿Y lo de las bombas tú? ¿Todo esto es cosa tuya Estrella? Pironis de Arden muere Hostia Hostia Hasta vale Vale El tema es Tengo que pillar esto creo No es que es bleeding tóxico No puedo quitarme el bleeding tóxico Este boss que es el fácil Me la has complicado de cojones El siguiente boss como lleguemos Hostia Vale pues tienes que elegir modificador Y nivel Chavales Me la verdad que me dejas hablar como con el pollo El capitán pollo tocará a los enemigos cercanos Ah pero estos son modificadores buenos No Puede saltar varias veces en el aire Hay dos buenos y uno malo Vale ya tenemos la build que queremos Gente mientras termina la votación Eh tenéis que elegir nivel por cierto Que ahora tenemos los DLCs Eh voy a aprovechar para ir al baño vale Eh vengo justo ahora No tardo Vale Vamos a los pilotos Ay caray que son de bonas Hacer caso Si es para lo que estamos mi gente Vale Torpollo El capitán pollo atacará a los enemigos cercanos Uh uh Qué chico Ah T хочется Y T flavor T ref ребята T Lenise T Ed T Tri ¡Vamos! Vale, tiramos muchísimo daño ahora mismo, ¿eh? Y muy buen combo. Lanzo rayos. Elijo una mejora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Experience brutality! Siempre me pongo la bomba desimbécil, tío. ¿Te está dejando atacar esas cosas? No, este es peor. Quesito. El ataque es auto. Va por bluetooth. Perfecto. Gallinas, bluetooth. Gallinas de Elon Musk. Elon Musk, gallinas. Eh... ¿Cómo llego allá abajo? Uy, llave. Ya ve. Son bien descomposición. ¡Qué bien! Es un mega elito, ¿no? Es un mega elito, ¿no? Es un mega elito, ¿no? Cualquier otro se nos destroza, eh. Creo que hay que pensar que lo leería. Será limitada la fuente, ¿no? Era bazo, claramente. ¡Hostias! Vale, ahora he visto lo de los rayos. Y a esto no podemos llegar a nada de esto, ¿no? Ok. ¿Qué hay aquí? ¿Y esto? No llego, ¿no? Necesito el triple salto. Si hubiéramos cogido más saltos, sí que habría llegado. Va, con calma. ¡SCORN! ¡Puesazo, eh! Una integración de SCORN con Twitch no molaría mucho. Investiga ese pasillo. No hay absolutamente nada. ¡Hostias! Eh... No. Vaya nukeada, ¿no? Uy, el bebé. ¡Hola, bebé! ¿Qué tal bonito? ¡Ay, me lo tengo que quedar por huevos! Me han dado la braza a piernas, de lujo. Claro, ¿realmente no...? ¿Y esto? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer, eh. Es que lo de propagar es muy guay. El daño... No. Tenemos demasiado daño. Y ahora con el bichín este... Mucho mejor. No sé de qué serán estos huevos, pero de pollo no. Parecen agitarse de vez en cuando. Encantador. Hace una semana que se apagó la luz del faro. Nos han pedido a los guardianes de la torre que nos traslademos al pueblo y todo porque alguien vio una almejita rara en la playa. Una cosa sé. He sido vigilante toda mi vida y no hay vieira en el mundo que pueda asustarme. Una agenda pequeña. Empieza relatando las tareas diarias del faro y luego está llena de semanas donde solo pone la palabra nada. Parece que Mitchell se aburrió mucho en el ocaso de su vida. Un Mitchell traquete muerto. Pobre hombre. Se quedó en el paro, se murió y ahora hace el recipiente de un pequeño parásito. Nice. Vale, el bichín este cuando va matando, luego se hace más grande. Y es bastante increíble. ¿Sabías que Vaporeon? No, por favor. Please. No vayamos por ahí. Necesitamos una secundaria mejor, eh. Vale, un cofre de Twitch. Tendremos suerte, eh. Joder, qué coñazo eres, tío. Te recomiendo que pruebes los escudos. Lo sé, lo sé, pero es que me gusta ir full daño. Y es que me olvida usar los escudos. Venga, va. Buah, el... El abrazapiernas. Este es una locura, eh. Gente, cofrecito. Aún tengo que desbloquear en este... En esta partida tengo que desbloquear el escudo bueno. El barbarte. El daño es un poquito mejor, pero es que perdemos lo de la nube tóxica. No. Hola, corazón. Me ha vuelto a tocar el abrazapiernas. ¿No es necesario de algo? Para abrir el cofre sí, ahora ya no. Tenemos doble mejora para elegir, eh, chicos. Cuando podáis. Hay que ir a por la llave. Vale, lo importante es que el beat team vaya comiendo. Este ya fue, ahora es estrella pollo. Se iba a poner la final, pero soy genial. Bien traído, eh. Vamos, beat team. A comer. Si no recuerdo mal, el beat team... Eh... Hacía daño extra, ¿no? Parece que la víctima sangra, ¿no? Este no. Más 80 de daño al objetivo envenenado. 40 de daño electrificado. Es que... Tenemos un combo muy bueno, ahora mismo. A las chicas de verdad les gusta el pollo frito, comentan. Yo es lo que pensaba. Lo que había estudiado en el cole, vaya. Pero... Who the fuck knows anymore. Grande esa brutalidad. Qué mal lo he hecho. La curación de frenesí no me está terminando de... Camelar mucho, eh. Ah, que yo no puedo curarme. Que yo no puedo curarme, que dependo de ti. Guau. Capitán pollo, necesito que me curen. Elige skill, pulsion, light o no heal. ¿Puedes denegarme la curación? Capitán pollo ha rechazado tu solicitud. ¿Por qué no me puedo mover? Ahora. Cúrate esta. Qué guapo, eh. Qué guapo. Un plis curación. No. Vale. Gente, tenéis que elegir el siguiente... La siguiente putada de nivel. Ya tenemos la doble poti, por lo menos. Pero si ya no te dan explicaciones, no es que el punto no no es. Se la suda. Se la suda olímpicamente. Spikes. Pero cabrón. Tenemos muy buena build ahora mismo. Estoy viendo el vídeo del pollo. Gran hit de nuestra generación. El pollo vídeo. Este nivel va a ser muy difícil, eh. Ah, que tenéis que elegir. Tengo que esperar. Vale. La torre del reloj con spikes. Pues nada. ¿Dónde está mi bichín? Vamos, bichín. A comer. Necesito evolucionar. ¿Qué está haciendo? ¿Me está enviando daño al suelo? Hostia, pero qué dices. Bichín, necesito que lo mates. Bueno, vamos a ir con calma. Gente, lección. Me gusta mucho este coje. Me gusta mucho este coje. Aquí hay otro. Vale. El daño que tenemos Es una locura Ah vale, cuando no elegís nada es cuando puedo elegir yo Más 28 de vida Vamos a pelear esta vez Abrazapiernas 7 A ver, tengo un legendario, no me sirve de nada ¿Para qué sirven las llaves? Claro, secreto de bloqueado Atuendo del blindado ¿Es para un atuendo? Vale A ver, aquí había un hongo que matar ¿Cómo de antes se llega ahí? Por aquí no es seguro Espera, eso No voy a abierto la puerta Claro, bobo Vale, otra elección para mí Este que nos mejora La mutación Oh, there's Pero eso es como el bichín Ya que hay otro hongo Hostias, vaya aquí No debería desgarde Vamos a tomar una poti 7.739 de crítico Es muy buen crítico Es increíble Ese crítico de hecho Vamos bichín Me lo como No sé si me lo como Claro, lo malo de las elecciones Es que tengo que esperar Hasta que se pase el cooldown El veneno te cura En lugar de herirte 10% de daño Menos recibido Uy, ya me ha evolucionado El bichín Mírate el mega bichín Que llevo ahora Este cooldown es muy largo Vale, elijo yo de nuevo 14 Resistes tú Lo que mete esta build Me está gustando mucho No, no. Donde No Vamos, voy a tener otra mejora ya, uh, brutalidad, brutality para el nene, estamos metiendo muchísimo daño. Vale, tenemos un hongo aquí, no, ha sido una cagada, me queda una poción solo, hola estrella, gracias por tomar el control baby, esto no podemos pillar nada, necesitaría cambiarme el cuchillo arrojadizo, pero es que la vi el que llevo es pasadísimo. Buenas souls, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte. Estamos probando la integración de Twitch con este juego, está siendo muy desfase. Gracias por el canje, ostias, como he pillado ahí, eh. Vale, ¿dónde tenemos que usar esto? Uy, gracias por la poti. Gente, toca votación, eh. Gracias mil. Vale, tenemos cofre aquí abajo y no he abierto yo el cofre aquí abajo. Ah, míralo. No, hombre, no, aparece. Vaya criticazo tú. Igual es la actualización nueva de este juego, eh, gente. Vale, esto es que ya lo hemos cogido. Entonces, ¿ahora cuál es el punto que estamos buscando? Igual es aquí abajo, a la izquierda. Va, parece baby. Al final, ¿qué parte pillaste en el team? El que tiene todos los DLCs. El que cuesta 22 euros, si no recuerdo mal. Tienen el juego con cuatro DLCs. Es que me está gustando mucho este juego. Yo lo quería apagar. No, me parece que lo vale. Ah, pero es que aquí ya hemos estado. Vaya, aquí me he comido por Bobo. Va, me encanta el abrazapiernas que tenemos. Si quieres saber exactamente cuál estrella, te lo enseño ahora. Mejor ahorrar para la moto. Me está gustando mucho este juego. Lo quería pillar. Vale. Si envenenamos primero, podemos hacer casi guantos. Y evitar que el Bobo este nos nuquee. Creo. Dejo que estoy con este juego yo. Vale. Muchas gracias Souls. Gracias por pasarte, guapo. Una carta sobre la mesa. Ah, vale. Este es el de... Este ya lo habíamos leído. Poco texto. Estoy quitando ya leído. Vale. Mejora nueva, chicos. Os necesito. Tengo que tener cuidado con él, eh. Me está dando unos sustos. Mi propia... Mi propio bicho, el abrazapierna. Vale. Qué alto, ¿no? Esto se cae con un aire huracanado. Y para aquí no hay viento. Hemos llegado al Bobo, gente. Me podéis destrozar la rana aquí, eh. Porque este boss es muy jodido. Vale. Tenemos las reservas ya a nivel 2. Las bajas cuerpo a cuerpo te otorgan invisibilidad. Esto es sexy. Vamos a ir a lo seguro. Vamos a empezar a invertir en poti. Vale. Este boss es muy jodido, gente. Dicho que da. He seleccion vuestra. ¡Uh! ¡Sorteo de picnic! Vale. A ver qué tal se nos da. Si nos vuelve a salir el buffo de hacer daño, me ayudáis bastante. Tengo por 2 de daño, eh. Tengo por 2 de daño. Esto va a ser una liada. Cuento contigo, estrella. Cuento contigo, estrella. Vamos a acabar con esto. Ahora empieza el rollo maquinero Por el rey Tú, 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 vaya nuke De puto lía No, me han ganchado Vaya paliza Este puede ser el run, gente Este puede ser el run El Vichy nos va a salvar la vida El Vichy y Estrella Pocha nos van a salvar el run No sé si se acumula El buffo del aumento de daño Con habilidad Que hace un siglo Literalmente Vale Tenéis que elegir modificador Hostia puta Que dolor De modificadores ¿Qué es esto? Oh Esto es de la llave que nos han dado antes, ¿no? ¿Pero esto es un nivel o qué es? No, ¿esto es un pozo? ¿Qué diantres es esto? ¿A dónde estamos yendo? Ah, vale Esto es lo del DLC, ¿no? Preparemos cuando tengas todo listo Eso sí te lo advierto Lo que acepta entre los restos del naufragio Es desagradable hasta para mí Aunque no creo que hayas llegado tan lejos Para cobardarte ahora Eh, pero vamos a hacer el... No, vámonos Vamos a hacer el run normal Vamos a intentar el run normal Si me dejan salir de aquí Tengo una cuenta pendiente Con la mano del rey Y luego ya miraremos Tema de leces Vale, castillo pico alto A ver qué ha salido Vamos unos 5 minutillos de ventaja El nivel zoom de la oscuridad No, hombre O sea, pues este nivel es un putado Eh, me muero, me muero Wow Dejo en directa fecal Que no puede estar ahora activo en chat Vale, no te preocupes Acabo de morir como un bobo Oh, fuck Vale Uno de los mejores lands que he tenido Vale, tenemos fuego Vamos a pillarlo de fuego Tiro manía Yes Vale, pues vamos a por el doble buffo esta vez Vale, pues vamos a ver No, nos falta un team, ¿eh? No, por ahí es por donde hemos ido. Me quedan 12. Golpe crítico. Perfecto. Y el traje. Vale, nos quedan 40 segundos y 10 muertes. Vale, yo elijo brutalidad. Empezamos fuerte. Vamos, quedan 10. Me quedan muy poco tiempo. Vale, me queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. Vale, lo del fuego nos puede ir súper bien en este round. Que creo que vamos muy mal de tiempo ya, ¿eh? Yes, sí. Abre la sala de entrenamiento, perfecto. Vale. No, he perdido una de las puertas. Vale, lo bueno es que nos han dado buena arma. Es un 4 plus. Perfecto. Y reciclamos esto y tenemos dinerito. Lo más importante es que nos consigamos cosas de fuego. Las víctimas arden al morir. Más 15 de daño. Vamos. Vamos a por daño. Y luego ya vemos cómo avanzamos esto. Bueno, un segundo. Porque creo que si hacíamos esto... Esto no me va a dejar, ¿no? A ver... No me va a dejar, ¿no? No. Vale, pues tenemos que seguir así. ¿Puedo botar yo? Porque si no, no puedo avanzar. A ver. Yes. Vale, pues lo que decíamos. La build que tenemos ahora... Fuego. Necesitamos lo de que al saltar al hacer el ataque hacia abajo... Metamos fuego. Armas de aceite nos vendrían genial. La espada de aceite sería increíble aquí. Dos cuarezan. Podemos ir bien de tiempo si llegamos a 60. No, no, no. No, 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 no. Dos cuareutoros. Marx, hito. ¡V algueltamente! Regresó... ¡Vamos! No tenemos la luna esta. ¿Dónde se conseguía? No tenemos la luna esta. no 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 pero esto es una putada vamos a reiniciar vamos a abandonar y quitamos lo de este porque si no esta parte va a ser va a ser literalmente imposible ha creado creo que ha creado el juego vale estamos ya no jugar modo normal vale tenemos nuevas sinergias si ahora petado del todo y jugar modo normal a decirnos un 100% no parece vale lo que estoy viendo es que ahí hay un sitio por el que podemos volver cuando consigamos ir por la pared este islantesco esqueleto no presagia nada bueno me pregunto quien lo mataría seguramente nosotros no siento la pinta bueno que armas tenemos tenemos bleeding pero no vamos a tener el chupasangre vamos a ir a toda mecha vamos a volver a hacer el de daño no 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 Hay que ir con calma en estos Vamos a ver si conseguimos El dernier combo Vale Me llega a ver el hit y me lo merezco por bobo Que no se baja así Puta lida Vale, realmente ya deberíamos salir corriendo Sin embargo De verdad Literalmente al mismo nivel Maribel Uf, qué putada Va, va, va Vale, tenemos los dos Tenemos las dos puertas Un salto más desde el aire Una mejora de brutalidad Al derretirse el enemigo sangra O daño Vamos a ir a lo seguro Este run tiene que ser el bueno Vamos a intentar que sea el bueno Esto no sirve de nada En menos Bueno Lo que sea reducción de daño también está bien Vale, señor Tengo 47 Que es Más de la mitad de esto De lujo 300% de daño causado a los enemigos Y más 300 recibido Vale Vale, nos la jugamos Tenemos que pillar lo del healing de primera Un hit es posible que nos mate Un hit es posible que nos mate Pero bueno Vamos full DPS Full glass cannon Que no nos toque nadie Hasta si ese es el El truco ¿No? Sencillito Uy, a ver las trampas Eso es Buah Vale, lo importante Es taggear con el bleeding Para que la explosión Los envenena a todos Una mega explosión Esto puede ser un desfase débil Algo wati ¿Pero qué es esto? El daño en área que tenemos Una barbaridad Con lo de explotar Bleeding Estas son buenas noticias para los niños Eso es lo que me preocupaba Vale, parece que de momento Tampoco es la gran La gran cosa El daño de trampa Igual no está aumentado el daño de trampa Es que es literalmente un hit Estamos metiendo 1200 de daño No serán 500 Vale, perfecto Más daño Esto es un desfase Creo que me está preocupando Ahora mismo Visto lo de las trampas Ya es el boss Los bosses sí que Pueden destrozarme Esta es la espada Que queríamos antes La espada engrasada Esta es muy divertida Soy bobísimo Siempre pasa lo mismo No podemos quitarnos Nada de esto Vale Vale Enredadera y hacia arriba Tenemos que encadenar unos cuantos Para pillar el bono Y empezar a curarnos No sé ¿Por qué esto? Uf Veamos esto Eso es lo que me ha dado miedo 33 84 Recuperamos muy poco ACP Tengo que matar a 200 y pico para esto Está tomándonos una puti Que yo paso de nidas Este templo así por fin Ay no sé Por aquí no voy a poder bajar Que no tengo lo de saltar por las paredes Figuiente intenta En función del daño de ataque Mientras tengas un refuerzo Y me está curando uno No me queda muy claro Pero anyway Qué difícil era hacerlo así de mano Vale Vale Estos niveles de trámite Deberíamos hacerlo bastante Más cómodos ya No me queda muy claro 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 El daño que tenemos es demasiado fuerte Hemos perdido un poquito de daño Pero bueno Muy buena mejora Este no lo tenemos Y ahora Vale, ya tenemos las tres potis De lujo De bloquear siete objetos más ¿Pillamos reservas de oro o qué? No, espada engrasada necesitamos La espada engrasada con la build de fuego es maravillosa Esto es una intensa masa ¿Queremos 10% de daño? No, 18 al matar No podemos no pillar combos Se va a ser buena Vale Estos tres niveles y el bot deberían ser pan comido para nosotros ya Y más con esas dagas Un saludo Vale, parece que parece que nos estamos curando mucho más, ¿no? Tengo que entender bien cómo va lo del daño. ¡Hola, corazón! Porque vamos a ver, con este no tengo bono, con este tampoco tengo bono, con este ya empiezo a tener bono, pero es que estos me están dando uno, ¿cómo diantres funciona lo de frenesi? ¿Qué tal lo llevas? Bien, probando cosillas. He muerto de una manera muy boba antes, que es un poco lo normal en mí. Pero bien, estoy intentando entender cómo funciona la mutación frenesi, porque me está curando muy poco. Me está curando un punto de vida y creo que no funciona así, no debería funcionar así. ¿Tú qué tal? Es que el arma que tenemos no tiene sentido. Tenemos un arma con más 400 de... más 300 de daño. Y me cura uno. ¿Cómo has muerto? Pues comiendo trampas. En una build perfecta, con... con el abrazador y tal. He muerto como un pringado. Yo sin más que ir a casa. Especto. Yo también. No creo que tarde mucho. Voy a hacer un try más y... y zaparé. O sea, doy perfecta al galete y... lo tiramos todo a favor y lo he vuelto a tirar a la mierda por comerme los ataques de un Bobby. En el castillo. No pasa nada. Los nervios del directo. Ya sabéis. Estamos en el boss. A ver cuánto nos dura. ¿Vas a hacer antes hoy? Sí, seguramente sí. Vamos a ver. Estábamos con... la espada ensangrentada. Vale. Si hacemos bien el boss no debería de poder hacernos nada. Literalmente. ¿Que hay un escudo? ¿Te has dicho perdona? Que sí, que voy a hacer antes. No te he entendido con agua, perdóname. Eh, que hacer el área antes, sí. Un poquito. Vamos a hacer un try y el boss no debería costarnos mucho. He entendido. Me sirve. Vale. Gente. Te asco me da el... el campo de fuerza este, tío. Me va a matar por el campo de fuerza, eh. Es que tengo... lo malo de esta build es el daño de los bosses, tío, que es que no lo puedes controlar. Y menos si estoy jugando como yo hoy. Tuvimos un más 300 de daño hecho y recibido. Y se está anotando. Se acabó. No ha sido no hit otra vez, pero bueno. Es muy buena esta build. Me temo mucho. Lo único que es muy... Eh, glass cannon. Pero bueno, está muy cool. Los ataques... esto es lo que queríamos. Esto es lo que queríamos realmente. Y encima nos da buen dinero, o sea que... Es que lo del escudo me ha gustado. Y aquí... Vale, ya podemos empezar a... A invertir en esto. Las mutaciones ya están a tope. Claro. El pueblo sí me da un pelín de miedo aún. Pero bueno. Vale, importante. Taguear con el veneno y matar. Para que expanda. Eh... Que me haya hecho one shot esa bomba. Me va a matar. Me va a matar. ¿Veis por qué? Ahora solo me cura uno. Bueno. Bueno, tenemos que librar el frenesí. Buen primer. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. No. Vamos. Vale. más. No podemos. Tenemos demasiado daño que no podemos perder. Vamos a gastar una poti por si acaso y ahora hacia abajo, a por la llave. Vamos a gastar una poti. Vamos a gastar una poti. Vamos a gastar. 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 A ver, el alcance está muy bien. Vamos a gastar. 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 Vale, mucho cuidado en este nivel Este es el parte de runes para mí Pero los bichos me pueden salvar mucho ¿Vale? 2400 de vida he perdido en este combo. Voy a haberme quitado lo de freden si parezco bobo. Voy a haberme quitado lo de freden. Creo que no tendría que haber pedido el cuchillo. Voy a irme. Voy a irme. No, estaba muy fuera de mente de esta ya. Lo del fuego me ha dejado muy frío. Tendría que haberlo probado antes de cargarme el otro. Voy a ser inteligente. ¿Nos da tiempo? Yes. Otra vez. Otra vez. A ver, ¿qué tenemos? Electricidad y críticos. ¿Cómo se consiguió beber sangre? ¿Cómo se los hace? Bien. Vamos aiesar. No, no, no. Gracias por ver el video. Bueno, por lo menos. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no hemos cogido eso? Gracias. ¿Por qué no hemos cogido eso? No. 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 Gracias por ver el video.